Yo soy Camilo Trujillo Caicedo, tengo 27 años, soy artista plástico, me gusta mucho la gastronomía, empíricamente soy cocinero, me involucro en todo lo que tenga que ver con el arte, últimamente soy tatuador a mano y llevo más o menos dos años y medio viviendo en Urraba. Desde pequeño me encantaba expresarme en las paredes, con lo que fuera, con un carbón de una fogata, una crayola, mi mamá entonces acudió a regañarme, mi papá me decía no, déjelo ser, pues que él haga lo que quiera, entonces vamos a hacer algo para que no ocurran estas cosas, entonces empezar a implementar por ejemplo rollos de tapicería, por ejemplo, forrar la pieza, no sé, para yo poder pintar, ya después empecé a dibujar mucho en los cuadernos cuadriculados, tenía una bitácora, entonces ya empezaron a mostrar más afecto a lo que yo hacía, empezaron a arreglarme lápices de dibujo, colores, pinturas, a ver qué cursos habría para dibujar, hice un curso de caricatura neafit, me gustó mucho, yo tenía como 9 o 10 años. Ya después, ya grande, me apasioné por todo, pues incluso hasta por la música, no tanto, pero me gustaba mucho también como forma de arte, pero me especialicé más que todo fue como en el dibujo, la pintura, la manualidad, siempre todo lo que tenía que ver con llevar con las manos, siempre era muy bueno para ello y no sé, por eso fue que ni sin esta expectativa del arte y aquí vamos. La gastronomía, porque pequeño siempre mi nana y mi abuela estaban en la cocina haciendo cosas, tamales, cosas muy hogareñas, cosas muy autóctonas y me decían, ven ayudarnos, ven, mira cómo es esto y yo nunca les decía que no, a mí me gustaba involucrarme con lo que tenía que ver con el guiso, con la masa, cómo era hacer cada cosa, entonces empecé a meterle amor, ya cuando fui creciendo empecé a involucrarme con los sabores, me gustaba hacer mi propia comida, cocinar los fines de semana para mi familia, empecé ya más grande a hacer mis propios productos para la venta, salía con mi canasta. Llegué porque venía de vacaciones, yo venía de vacaciones, quería ver que era todo eso, el famoso para mover el sol, toda la cosa y muchos amigos, casi toda la mitad de mis amigos en el parche de Medellín son durrados o han venido durrados, entonces aquí inmediatamente me involucré con toda la gente que ya tenía amigos incluso acá, entonces no sé, como que la magia, la tranquilidad, todo eso y el poder producir lo que a mí me gusta y ser como un alma libre, eso fue lo que me atrapó estando aquí. En este momento estoy involucrado totalmente pues a lo que es el tatuaje a mano, me parece que es una experiencia totalmente, sumamente diferente, es un tacto con la persona como más de tu a tu. Viene de las Islas de Pascua, desde los maoris y desde la cultura occidental, antiguamente no existían las máquinas, simplemente habían agujas de hueso o pedazos de espinas que utilizaban de ciertos árboles tradicionales para poder lograr una pigmentación en la piel o incluso se cosía debajo de la piel con ciertos pigmentos para que quedara impregnada la tinta, es un poco menos agresivo, los tatuajes, se puede utilizar los mismos pigmentos, las mismas agujas, es todo, simplemente es lo viejito, lo que era lo tradicional a la nueva escuela, yo utilizo todo lo nuevo, la asepsia, todo lo que es para el tatuaje que se tiene que tener en reglador al día. ¿Qué es lo que se ha hecho para el tatuaje que se ha hecho para el tatuaje que se ha hecho para el tatuaje? A todos los jóvenes que se expresen, que hagan todo lo que tengan que hacer en su vida desde el corazón, pues que en serio lo expresen, no sé qué simplemente en una palabra o en un papel no escrito, simplemente háganlo, expresenlo, sean ustedes y eso sí, tengan en cuenta siempre a sus padres, hay que dejar ser a cada persona lo que tenga que hacer en su vida, eso sí, corrigiéndolo, y andole sus pautas, pero hay que dejarlo ser.